y buenas suscriptores como están brand como están y bueno estamos en un nuevo vídeo de un reaccionando pero no va a ser un reaccionando a un digamos a un montaje o algo así es reaccionando a un vídeo que me mandó un suscriptor que la verdad es que no sé a quién agradecer porque me mandó el vídeo a un suscriptor pero el canal tiene otro nombre así que supongo que agradecer a los dos con su canal en la descripción para que lo chequen y también vamos a verlo me damos y el principio y dije esto tenemos que va a grabar la vídeo reacción hasta descargar ok vamos a verlo 0 0 adiós mío estoy como nervioso vamos a verlo dura 46 segundos pero vato si pusiste 46 segundos en tu vida por mí definitivamente vale la pena que lo pongamos en el canal 3 2 1 porque estamos en nada más y nada menos que ya tiene tiempo de ser día ah Dios mio, me parezco de impossible game, ¿sabes? eso todavía tan 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 ten ten ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío, chicos! ¡No mames, güey! Güey, que verga Güey, te mamaste Qué buen pedo, la neta Neta No mames Nunca había visto que alguien hiciera un video Para mí O sea, yo siempre como que los hago Los intento hacer Güey, qué verga, cabrón Muchas gracias Muchas, muchas gracias por tu video Muchas gracias por Pues Dedicarme esos 46 segundos Que la verdad O sea En verdad, muchas gracias Es el mejor regalo Que me han dado mis suscriptores Aparte de todo el apoyo que me han dado Durante estos años ¡Ay, Dios mío! Es que tan solo Pensar de que alguien se sentó A editar un video Que... No me importa cuánto dura la verdad Pero... Pasar por todos mis videos Pues, antiguos Bueno, obviamente no todos Porque si no, te estás aquí media hora Y nunca acabas Pero... Pasar por mis videos Pues... Así que... Viejitos Y como que recortar las partes Poner una buena canción Con un hype ahí Lo de Impossible Game Que... Ya se viene la parte 2 Ahí estoy Intentando ver cómo grabar mejor Porque... No me gustó mucho cómo he grabado la capturadora Porque le tengo que modificar Bueno, eso ya Para que se los digo Pero en verdad Muchas gracias Te voy a dejar... Les dejo el canal En la descripción Y... Pues... Muchas gracias La verdad a... Ay, cómo se llama este bato Mucho... Y muchas gracias a... Mucho... 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 Por... Este video... Que... Supongo que tú lo subiste al canal Y... No sé qué decirte Sea... Genial Muchas gracias por hacer este video En serio... Pfff... Como te digo Nunca alguien había hecho un video así De los mejores regalos que me han dado Porque es algo que tú hiciste Que yo normalmente te lo hago a ti Y pues muchas gracias la verdad Eh... Espero que te haya gustado Like, suscríbete Yo soy Carlos X Como su juego Adiós 4 5 5 10 10 11 10 12 15 15 16